Yo soy Leticia. Esto es Espechelo. Y bueno, esto es Espechelo. Esta es una pequeña muestra de cómo es Espechelo allá adentro, una vez que decides comprarla. Sí, ahí ya hay algunas reseñas que hablan un poco más de Espechelo. También quería hacer la mía para tener en mi propia página web las diferentes videos. Ya hice varios en otros idiomas. Y la verdad que Espechelo es una de las herramientas de texto a voz que más útiles he encontrado. Y actualmente ya se están apareciendo demasiados videos en redes sociales, también en el mismo YouTube, en los anuncios. Y se está comenzando a utilizar la voz, especialmente la que es de Leticia, para crear los anuncios cuando alguien no quiere utilizar su voz o quiere ir a otros mercados. Esta es una opción muy buena. Tenemos aquí el español mexicano, también tenemos español de Estados Unidos, un poquito más al mercado latino de allá. Yo vivo en Granada, una ciudad pequeña que tiene monumentos muy importantes como la Alhambra. Entonces, como pudimos escuchar, ya las voces de estas de inteligencia artificial comienzan a ser menos robóticas. Aquí sí Espechelo tiene las versiones estándar, pero estas sí, la verdad es que son las que no recomiendo. Yo vivo en Granada, una ciudad pequeña que tiene monumentos muy importantes como la Alhambra. Como pudimos ver, son esas versiones robóticas, entonces vamos a probar aquí con el español de Estados Unidos para ver cómo suena ya aquí la diferencia. Yo vivo en Granada, una ciudad pequeña que tiene monumentos muy importantes como la Alhambra. Este es un preview. Bueno, ya aquí ya requerirás de Worldwide. La verdad, no lo necesito. Puedes utilizar Dipple, que es una herramienta un poco mucho mejor, que es de las mejores herramientas de traducción. O en caso de que también quieras importar los textos o las captions de YouTube, lo puedes realizar a través de Worldwide. Y básicamente esto es Espechelo, una herramienta muy útil para crear o utilizar este software de texto a voz. Si tienes algunas otras preguntas de esta herramienta, no dudes en escribir en los comentarios. Gracias por ver este video.